Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Pablo Martín y ya les enseñé a activar correctamente las semillas. Ahora la pregunta que me hacen es la siguiente. ¿Cuánto tiempo duran las semillas adentro de la heladera? Semillas activadas, obviamente, estamos hablando. Bueno, yo digo que tres días. O sea, ejemplo, puse a activar mis almendras. Estos son los frascos que yo tengo en mi heladera, ¿no? Almendras, chía, nueces. Entonces, puse a activar porque mañana voy a hacer una fiesta y quiero hacer muchas preparaciones con almendras activadas. Bueno, y cancelamos el evento, me sobró mucho. O lo que hago, activo de más para tener tres días ya la semilla activada. Entonces, por ejemplo, hoy voy a hacer un licuado con las almendras. Retiro el líquido. Las enjuago como ya te enseñé. Saco el puñado para hacer el licuado. Lo que me sobra, le vuelvo a poner agua, lo cubro siempre con agua, tapo y a la heladera. Para mañana ya tengo semillas activadas. Al otro día, vuelvo a hacer el mismo proceso. Si me sobró un poco más de semillas, vuelvo a llenar el frasco con agua, tapo y a la heladera. Y así tengo semillas activadas durante tres días. De esta manera, te obligás a consumir las semillas activadas todos los días, que ellas aportan obviamente proteína, fibra, carbohidratos, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales. En el caso de las semillas con bucilo, siempre ten en cuenta que si te quedó alguna semillita acá como está en este frasco, semillitas pegadas al frasco, siempre las tenés que tirar hacia abajo, porque si no esas semillas sí se van a pudrir. Y es el mismo concepto, tres días en la heladera, acá no le vamos a agregar más agua, porque ya está correctamente activada. Espero que les haya gustado estos tips de alimentación consciente y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!